Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a todos ustedes aquí en el país y a todos ustedes también que nos acompañan a través de YouTube muy lejitos en España, en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Un honor que esté con nosotros. El presidente Abinader urgió este jueves al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, redoblar sus esfuerzos para lograr el despliegue de una misión de paz y de seguridad en Haití, la cual está liderada o estará liderada por Kenia. El propio presidente de esa nación africana urgió al Consejo de Seguridad a aprobar el envío de la fuerza multinacional y se reunió en Nueva York con el secretario de Estado estadounidense para definir las características de dicha misión. Entre tanto, representantes de los países del Caribe también se unieron durante la Asamblea General de Naciones Unidas al llamado para el despliegue de policías que ayuden a pacificar Haití. Mientras tanto, será este viernes cuando el primer ministro haitiano, Ariel Henry, comparecerá ante el máximo foro internacional. Nairobi Viloria, nos tiene el reporte en directo desde La Gran Manzana. Buenas noches, Nairobi. Gracias, buenas noches. El encuentro entre el presidente Luis Abinader y el secretario general de la ONU se dio posterior al discurso del mandatario ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde explicó la agudización de la crisis haitiana. Hacemos también un llamado al Consejo de Seguridad a aprobar dicha resolución, dicha resolución ahora, porque el tiempo se agotó. El presidente de la República solicitó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, redoblar los esfuerzos para el despliegue de una misión de seguridad de la ONU liderado por Kenia. Según una nota de prensa de presidencia, Guterres reconoció el liderazgo que tiene la República Dominicana en la región, siendo además miembro del Comité Preparatorio de la Cumbre de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Pedimos al Consejo de Seguridad. De su lado, el presidente de Kenia, William Ruto, instó este jueves al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a respaldar formalmente la misión de apoyo de seguridad en Haití. Kenia ha dicho está dispuesta a encabezarla. Haití merece más del mundo. Tenemos que comprometernos a plantarnos allí con un espíritu de solidaridad en apoyo de un pueblo para que recupere su papel político y socioeconómico, reforzando la seguridad como factor básico. Kenia está dispuesta a hacer lo que le corresponde conjuntamente en coalición con otras naciones de buena voluntad con un amigo y hermano de Haití. Digo al former presidente de Dominica, Charles Zavarin, digo a los líderes mundiales que los haitianos merecen el mismo nivel de atención y apoyo internacional que se está brindando a los ucranianos después de que Rusia invadiera el país el año pasado. La situación que actualmente impera en otro estado miembro de la CARICOM, Haití, es muy complicada y requiere una intervención internacional urgente. Si hay alguna causa que merezca la atención plena de la comunidad internacional, esta causa es la de Haití. El consejo podría votar tan pronto como la próxima semana, dijeron diplomáticos, sobre una resolución redactada por Estados Unidos que apoya un despliegue policial multinacional. El año pasado, Haití pidió ayuda para combatir a las pandillas violentas que han invadido en gran medida la capital Puerto Príncipe. También en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Luis Abinader reafirmó el compromiso de la República Dominicana en la protección global de los océanos con la firma del Acuerdo sobre la Biodiversidad de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional. Este aborda temas como el alcance y la aplicación del instrumento, el establecimiento de áreas marinas protegidas, la distribución de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos y la regulación de actividades como la pesca y la minería en aguas profundas. También durante la jornada de este jueves, el mandatario sostuvo una reunión con el primer ministro de Antigua y Warbuda, Gastón Brownie, a quien reiteró el apoyo de la República Dominicana a su país, en el que residen unos 15 mil dominicanos. Aunque de manera oficial no se ha dado a conocer la hora de partida del presidente de la República, sí sabemos que será este viernes cuando retorne a la República Dominicana, luego de agotar una agitada agenda de varios días en el marco de la sesión número 78 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es la información desde Nueva York. Regreso contigo al Centro de Noticias. Gracias, Nairobi. Tal y como adelantáramos, de forma previa en su discurso en la Asamblea General, el presidente William Ruto de Kenia se reunió con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, para afinar los detalles de la misión internacional que el país africano se ha ofrecido a liderar para combatir la crisis de seguridad en Haití. Al inicio del encuentro, Blinken le dijo, usted es un gran socio para Estados Unidos en muchos temas, incluyendo la seguridad regional y global. Se espera que Estados Unidos presente este viernes su propuesta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para la diáspora haitiana en nuestro país no basta con enviar tropas, sino también proporcionar ayuda económica para impulsar la producción y el desarrollo. Rosalina Lora nos tiene los detalles. La República Dominicana es el país más afectado por la crisis en Haití, por lo que la Organización de las Naciones Unidas debe acoger la solicitud del presidente Abinader y ordenar el despliegue inmediato de una fuerza multinacional en opinión de miembros de la sociedad civil. Es una responsabilidad de todos los países cuando hay situaciones como esta, pues acompañarse dentro de lo que es todos los procedimientos internacionales. Entonces República Dominicana debe tener... Como acertada calificó el ex canciller dominicano Andrés Navarro, la alocución del mandatario quien una vez más insistió ante la ONU a que asuman la responsabilidad de Haití con altísima prioridad. Que se tomen las decisiones en Naciones Unidas para que haya ya la presencia de una fuerza militar externa que logre la primera meta que hay que alcanzar en Haití, que es la pacificación. El llamado para el envío de una fuerza multinacional generó opiniones encontradas entre las días por haitianas residentes en el país. Pueblo de la sociedad, el país de Haití necesita un apoyo internacional para el sistema de salud, educación, la regeneración del Estado haitiano, no intervención pese. Ya estamos en la antesala de un desenlace que pueda sufrir momentáneamente el pueblo haitiano, pero vale la pena. Durante su discurso ante la ONU, el presidente Abinadera advirtió el daño ambiental que causaría a la República Dominicana la construcción del canal en el río Masacre. Ante el actual conflicto en la frontera, los entrevistados expresaron que la República Dominicana no podría esperar el tiempo que tardaría a iniciar una posible intervención militar en Haití, por lo que aseguran se debe buscar una solución inmediata a la construcción del canal de riego. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Al recordar que cinco potencias mundiales pueden vetar el envío de la misión a Haití, los diferentes partidos políticos dominicanos exigen que Naciones Unidas pase de la retórica a las obras. Vladimir Núñez con más. El problema haitiano no aguanta más demora, situación que se evidencia en el control en estos momentos que tienen las bandas en el territorio extranjero, afirman los congresistas del partido morado. La comunidad internacional, la asamblea, que se dejen del bulto y de que voy y que no voy y que vengan exactamente a auxilio a un pueblo haitiano que se está cayendo a pedazos. Similar posición tienen los diputados de la Fuerza del Pueblo, como Rafael Castillo, quienes entienden que la solución de Haití no está en República Dominicana. La problemática de Haití no es tan solo de Haití, la problemática de Haití es un problema que va a afectar a todo el área e inclusive a las grandes potencias. Sobre el tema, además opinó el vocero del bloque de diputados del Partido Reformista, Máximo Castro Silverio. Que hay que evitar que haya una confrontación en una isla que comparte dos países y que ellos son parte porque de asumir parte de la responsabilidad, porque la paz en el hemisferio vale más que todo. Los parlamentarios perremeístas coinciden con la oposición en que la comunidad internacional debe gerar su vista al vecino país cuya situación es insostenible. Hasta el momento está en palabras muertas, solo ellos tienen la solución a la situación y lo saben. Lo saben tanto que ya el presidente Biden, el presidente de una de las potencias más importantes del mundo, pues ya se expresó. Ahora habrá que esperar si finalmente se conformará la Fuerza de Paz en procura de establecer el orden en territorio haitiano en beneficio de sus habitantes. Vladimir Núñez, Noticias S.N. ¿Cree usted que Rusia y China aplicarán su poder de veto o aprobarán en el Consejo de Seguridad de la ONU el pedido de enviar una fuerza multinacional a Haití? No olviden responder con la etiqueta Opina S.N. más adelante. Escuchamos de ustedes. Canadá impuso este jueves sanciones a tres empresarios haitianos a los que acusó de corrupción y otros actos delictivos, así como de permitir la actuación de las bandas armadas. Los tres sancionados son Mark Antoine Accra, Carl Braun y Jean Marie Bourbe, quienes no podrán viajar a Canadá. Además, la medida impide a ciudadanos y entidades canadienses o que residan en Canadá mantener relaciones económicas con los sancionados. Al destacar el derecho de la población haitiana a beneficiarse de los recursos naturales incluidos los compartidos con República Dominicana, el gobierno de ese país ratificó este jueves que apoya la construcción del canal de riego en Juana Méndez desde el río Masacre. Eso a través de un comunicado del Ministerio de Comunicación de Haití. Los trabajos, como ven, avanzan viento en popa. La construcción, ahí la ven, según pudimos captar en estas imágenes grabadas por la agencia de noticias turca Anadolu, que es miembro de nuestra alianza informativa europea INEX. Además, en una serie de mensajes por Twitter, el Ministerio de Comunicación haitiano destacó con mayúsculas que sí se debe hacer el canal, sí se debe hacer un esfuerzo para llevar el agua directamente a los canales. El Ministerio de Agricultura de Haití también informó que defiende la posición que favorece los intereses de los campesinos y agricultores de la llanura de Maribó, donde se está construyendo el canal, y que acompaña las obras de construcción de dicho canal de tal manera que respondan a las normas técnicas y también para que no tengan impacto en la vida de las personas y las plantaciones de esta comunidad. El apoyo del gobierno y del Ministerio de Agricultura al canal ocurre pese a que un estudio técnico de esa misma institución, o sea, del Ministerio de Agricultura, difundido este lunes por el informe, advirtió que, según los datos geotécnicos e hidrológicos iniciales, el lugar no es recomendable porque pone de relieve importantes carencias con importantes consecuencias a nivel humano, económico y diplomático. Dicho documento también señala que durante los periodos de grandes crecidas, cuando el río puede fluir entre 400 y 500 metros cúbicos por segundo, es de esperar una catástrofe en esta llanura, como devastación de plantaciones y casas, pérdida de animales y vidas humanas, y destaca además que es probable que la construcción perjudique las actividades hidroagrícolas del lado dominicano, aunque solo sea durante las obras. El Ministerio de Agricultura indicó este jueves, sin embargo, hablamos del DIT, que pese al informe, no era más que un documento técnico sujeto a discusión interna. La respuesta dominicana al acueducto es la aceleración de las obras para rehabilitar el canal, la aduana, la vigía en Dajabón. Más adelante tendremos esa historia. Vamos a cambiar de tema, ya que pese al optimismo de las autoridades de salud que esperan que el brote de dengue comience a ceder, el flujo de pacientes con síntomas de la enfermedad obligó a los hospitales del Gran Santo Domingo, especialmente los pediátricos, a incrementar nuevamente el número de camas para poder atenderlos. Sandy Cuevas, dos y en más. Luego de que desde el lunes sus dos hijos pequeños han presentado síntomas febriles, preocupada Gina Félix acudió la mañana de este jueves al hospital Robert Reed Cabral con el fin de descartar un posible contagio en sus infantes. El lunes, fiebre, dolor de barriga y dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza. Yo lo traje porque está haciendo una pequeña, unos cuantos días con fiebre y un pequeño dolor de estómago. La fiebre da dolor de cabeza, ella me vomitó ahorita bastante y me botó un poquito de sangre por la nariz en la madrugada. Como muestra del incremento de los casos en hospitales como el Robert Reed Cabral, donde hay 66 pacientes, tres de ellos en cuidados intensivos y en el Hugo Mendoza 96 ingresados y de igual manera tres en cuidados intensivos. Yo le doy todos sus medicamentos, que le recetan, pero la fiebre le doy su acetaminofén. Ante la preocupación, algunas personas que buscaban atenciones médicas a sus hijos aseguran que han reforzado las medidas de higiene en sus hogares. Uso mi tanque tapado, le he hecho cloro, no tengo pozo en mi casa. Todos dicen que puedan consumir agua, botarlo, pintarlo, dejar todo limpio. Que fumiguen, que pasen por las casas y que den su chequeadita de vez en cuando. Debido al aumento de casos de dengue, la red pública hospitalaria se ha visto la necesidad de aumentar a 355 las camas para dengue, de las cuales solo 72 están disponibles. En lo que va de año, de acuerdo a las autoridades en el país, se han registrado más de 7.000 casos sospechosos de dengue. Sandy Cuevas, Noticias S.N. El país está de luto. La voz de la versitibilidad de Álvaro Arbelo Hijo se ausenta de la radio al tiempo que él se despide de la vida. Tras una lucha contra el cáncer, la enciclopedia humana dejó un pasillo en la radio y en el periodismo. Anneli Paredes nos habla sobre la vida de este hombre que revolucionó la radio dominicana. Don Arbelo manejaba con gran dominio temas tan variados como la política, los deportes, el arte, el cine, la cultura, la ciencia y la historia. Dicha destreza le hizo ganar el apodo de la enciclopedia humana. El comunicador marcó su propio estilo ante el micrófono, dejando el legado con sus populares frases a toda una generación, como sí o no, que más, que más y llévatelo cundo, haciendo referencia al control máster Cundo Camarena, a quien pedía irse a la pausa comercial al finalizar su comentario del día. Diversas personalidades del ámbito político y de la comunicación expresaron su dolor y lamentaron la partida de Don Arbelo. Entre ellos el exmandatario Hipólito Mejía, el presidente dominicano Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, la ministra de Cultura Milagros Germán, además de Juan Carlos Pichardo, Carolina Mejía, Leonel Fernández y Santiago Matías. Los restos de Arbelo serán cremados y velados en la discreción de sus familiares y amigos íntimos por disposiciones personales que él mismo pidió en vida.